Y seguimos con Puerto Rico en el público, con la mano arriba. Mira, tengo un chico por aquí. Tú tienes un chiste para mí, cuéntame, ¿cuál es el chiste? Si tú te caes de un avión, ¿por dónde tú saldrías? Si yo me caigo de un avión, ¿dónde sale? Pues por la puerta. No, por las noticias, porque muchachos cuando te traen... ¿Cómo se llama la clase graduanda? Exilium 2020 de la doctora Conchita Cueva en Juraco. Con la mano arriba. Espérate, tengo que hacer una pregunta por aquí. Missy, usted es maestra retirada. Correcto. Y usted es la abuela de ese que yo le conté el chiste. Correcto. Él me contó el chiste. Correcto. Y usted anda con la clase graduanda. Eso es correcto, Exilium 2020. ¿Están los muchachos aquí? Mira, Missy, es que ahorita usted jugó el sí, el no conmigo. Correcto. Y yo le gané. Correcto. Pero yo no quería ganarle. Yo quiero hacer algo con ustedes. Tú sabes que yo tengo una compañía de DJ, tenemos DJ, karaoke. Y ustedes tienen una clase graduanda, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? De parte de Alex y Ben Corp, le voy a regalar el Welcome Party para curar. Así que, muchachos, ya tiene el Welcome Party. Welcome Party. Welcome Party. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso va! ¡Vamos para allá curar! En agosto, hacemos el Welcome Party. ¿Está bien? En este momento, voy a decir quién fue el ganador de Como Canto. Uno de ellos tres votaron en TelemundoPR.com y uno de ellos tres se va a ganar los 200 dólares. Los tres lo han hecho espectacular, pero el público votó y necesito elegir a uno. ¿Está bien? Y el ganador de los 200 dólares y el que ganó en Como Canto, con un 64% lo es, Luis Zaponte, eres tú. Luis, pasa por acá. 200 dólares. Muchas felicidades. Felicidades, Ian, excelente. Mi amigo, excelente. Muy bien. Éxito. Y en este momento nos vamos con el grandote rookie. Adiós. Bueno, Finito está hoy de árbitro especial porque entonces, ¿cuándo empieza Finito? Finito, tú empiezas el lunes. El lunes. ¿Y sabes por qué vamos a comenzar? Los que vengan a participar en el grandote, comenzamos a jugar mil dólares en efectivo. El grandote Finito. Finito, tú vas a ser el árbitro hoy. Eso es así. Ok, ¿cuáles son las reglas, Finito? Tiene que dar al hacia el frente. ¿Alar hacia el frente? Alar hacia el frente. ¿No vale dar la vuelta? No, no, la vuelta. Ok, muchachos. Por aquí tengo a mi amigo Eric. ¿Eric, de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Y por aquí tengo a Miguel. Miguel Dumacao. Miguel Dumacao. Ya dijeron, y Eric va adentro. Y Miguel, vamos para allá. Mira, muchachos. Finito, ayúdalo, muchachos. Señoras y señores, el lunes comienza Finito. Si usted cree que puede alar a Finito, por mil dólares comienza el grandote nuevamente. Este lunes. Miguel, instrucción es fácil. Usted habla a mi amigo. Si lo saca del cuadro en 10 segundos, los 200 dólares son de usted. Pero, si mi amigo Eric, usted se mantiene dentro del cuadro, 10 segundos, que mi amigo no lo mueva del cuadro, que no le saque las dos piernas, usted se lleva los 200 dólares. ¿Con quién usted anda hoy? Con el corrillo ahí en la esquina de la muchacha rubia. No son muchos, pero gritan como el día antes. Ok. Y mi amigo Miguel, ¿con quién tú andas? Con mis dos hijas. Tus dos hijas que están por ahí. ¿Dónde está la nena? Allá arriba, muy bien. Mira, Miguel y Eric. Son 200 dólares en efectivo. Finito. Eje es de frente, ¿verdad? De frente. Finito va a estar aquí. Finito, ven acá, que tú eres el árbitro hoy. Gárate el dinero, muchachos. A seguir. Ok. Estás de vacaciones, ya. Se acabaron las vacaciones, que volvemos otra vez. Mira, Miguel y Eric. Por 200 dólares. Por ahí vienen las nenas. Esas nenas son las tú, nena. ¿Son tu bebé? Mira la bebé. ¿Cuántos años tiene la bebé? La bebé tiene cinco. Que venga la bebé. Que le dé un besito a papá, rápido. Un besito, para que le den fuerza a papá. Que le den fuerza. Mira, mira, qué lindo. Ya la otra nena, venga para acá. Ok. Ok. ¿Y ellas con quién andan? Que vengan para acá, mija, mija. Vengan para acá. Ustedes andan. ¿Ellas son quién? Gabriela y Aslin. Venga para acá, rapidito. Denle un besito, denle un besito, un besito. Corre, corre, corre. Para que le den fuerza. Chacho, eso es lo más que le da fuerza a uno. La familia, claro. Muy bien. Ahora sí, señoras y señores. Diez segundos. Tiene que sacarlo del cuadro. Por 200 dólares en 3, 2, 1. Llévatelo, señores, señores. 7, 6. Se lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó. Miguel se llevó los 200 dólares. Miguel se lo llevó. Lo sacó Miguel. Próximo. La reina del sur. ¡Nos vemos mañana! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Qué!